Has llamado al correo de voz de... El hombre Deja tu mensaje después de la señal Le llamamos de Bank of America Para decirle que acaba de entrar en un depósito de 4.5 millones de dólares Wow, que chico A correo leikens A correo leikens Se tiran los monos Se corre lo leikens O la cuenta y yo rotonda con 27 Paga tú Se corre lo leikens Se almó el juidero Se corre lo leikens Bajando la trabajadora en mi casa recoleto medio millón Medio millón A las mujeres de ustedes se le echamos adentro y le sale un chichón Mira, mira la manilla, el bolsillo tiene un chichón Me gustan las mujeres malas que sean ratatá como chicas da silba Prepare la hooky y también me la silba Que lo ocupa, que ya no silba Paola también me llamó que le dé que me están esperando en el bote Lo cuarto que tengo son mucho Lo tuve que guardar el lingote Tú quieres problemas, yo no voy yo, yo mando una bala Si te metes conmigo te van a echar arena con una pala Tú quieres problemas, yo no voy yo, yo mando una bala Si te metes conmigo te van a echar arena con una pala Se corre lo leikens Se corre lo leikens Se tiran los monos Se corre lo leikens Llegó la cuenta y yo rotonda con 27 Se corre lo leikens Se almó el juidero Como dicen los chinos Hola me gusta el pala Tenemos pitola Si te pasa tú puedes más cala Cala, cala Rato No le pare bola De una vez los chivatos los mato Pasado de piquete, pasado de cotorra Tenemos una escoba que te hace que corra Deja tu paquete, tu jefe una zorra De una vez le mandamos la porra Conmigo tú borras Si, conmigo tú borras Porque tengo una blau Y de pala el pecho se te forra Se corre lo leikens Se corre lo leikens Se tiran los monos Se corre lo leikens Llegó la cuenta y yo rotonda con 27 Paga tú Se corre lo leikens Se almó el juidero Se corre lo leikens Se corre lo leikens